Alfredo Pariona, ex congresista de Perú Libre, está con nosotros en la línea telefónica. Él, hace algunas horas, tan solo, ha presentado su carta de renuncia. Congresista Pariona, buenas noches. Buenas noches, Juliana. Por su intermedio, a su teleaudiencia, saludarlos y atento a lo que podría solicitar. ¿Sabía usted que esto iba a suceder? ¿Hubo alguna conversación previa? ¿Pudo de pronto abrirse un debate en la bancada, en Perú Libre, para saber por lo menos qué pensaban? Bueno, yo ya hace más de 15 días, a más, ya me había retirado. No he participado en ninguna de esas reuniones. Y por ahí salió que Gualdemar Cerrón iba a ser el candidato de Perú Libre para integrar la mesa directiva. Desde ese momento yo he estado muy distanciado. No participé para nada y hasta que hoy se concretó, sencillamente no coincido con la posición que ha adoptado la bancada y por eso me estoy alejando. En obediencia a mi población, en obediencia al pueblo huancabelicano de que nosotros hemos llegado con una propuesta. Hemos mencionado que es difícil pues que podemos trabajar con gente que es responsable de los 30 años de la miseria que pasa el Perú, entre otros detalles que podría sostentar. Y hubo una, digamos, de pronto reunión previa a la decisión tomada con sus compañeros Jaime Quito y Alex Flores. Es decir, claro, una vez que vieron oficializado este compromiso, se juntaron y dijeron vamos los tres a presentar esta carta porque no lo vamos a permitir o cada uno lo hizo de manera independiente y se fueron enterando a través de mesa de partes del Parlamento o la prensa. De manera independiente yo, como le digo, ya había anunciado en registrar sus oportunidades en semanas anteriores, pero no había concretado. Estuve a la espera justamente de lo que iba a ocurrir esta inscripción. Y de inmediato, si le hice saber a la bancada, obviamente sin el documento todavía, mi malestar, saqué un flyer entre otros y luego más tarde ya he puesto pues una renuncia que corresponde. ¿Tuvo usted la oportunidad de manifestarle su malestar, su incomodidad al líder del partido, que es Vladimir Serrón? Yo se le he manifestado no solamente al señor Serrón, sino al señor Pedro Castillo en su momento. Manifestaba de que el pueblo huancamericano requiere una correspondencia del partido, dado que nosotros hemos trabajado para que se dé pues el 56% de la población inclinada a Perú Libre en primera vuelta del año 21. Eso de alguna manera no ha sido correspondido. Y por otro lado se le ha manifestado, por ejemplo, de que los representantes a la vocería para presidir comisiones, entre otros, tenían que ser pues personas que cumplen ciertos criterios, ciertas aptitudes, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, no ha sido considerado, parecería que un poquito de lo que son más cercanos, que se conocen, o de repente otros factores han influenciado y se los sabrá, pues, ahí los voceros, el dirigente Perú Libre, entre otros, ¿no? Entonces, temas yo había manifestado ya y, bueno, se seguía, se seguía, y hasta que hoy pues rebasó el vaso, si quiere decir, esta unión con Fuerza Popular. Sí, y bueno, lo que dicen tanto de Perú Libre y de Fuerza Popular es que esto no se trata de un tráfico de ideologías, no es que se pongan de acuerdo en la manera de ver al Perú, simplemente lo hacen por la gobernabilidad, lo hacen porque consideran que es la única salida para darle estabilidad al país. Es para que puedan sostener a este gobierno ilegítimo, dado que la población hoy en las calles está manifestando la renuncia de la presidenta, la renuncia de otras entidades y el CIE del Congreso entre otros, ¿no? Entonces, para yo responder a mi población, sencillamente tomar esta decisión de apartarme de la bancada. Bueno, usted habla de gobierno ilegítimo, que en realidad, creo yo, varios constitucionalistas, no me dejarían mentir, que no es inconstitucional, no es justo o no, hubo un golpe de Estado fallido, pero hubo un golpe de Estado y lo que sucedió es que se dio una transición constitucional, que era que la única vicepresidenta, que era Dina Boluarte, asumiera, pues, en todo caso, el poder. Pero, ¿cree usted que la estrategia es quedarse hasta el 2026, este Congreso, y vacar a Dina Boluarte para que postulen, entre otros, Keiko Fujimori? Bueno, de repente serán esas sus intenciones, ¿no? Pero, repito, sencillamente, con esa unión están demostrando, pues, que quieren quedarse hasta el 2026, lo que corresponde al periodo, ¿no? Pero, por lo menos, en particular, como persona en medio Estado, en el momento que se dé, ¿no?, las decisiones o las instancias que correspondan, yo estoy apto para dejarse, pues, él mañana el cargo, dado que es el licenciado del cargo que uno ostenta, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora con usted y con sus compañeros? ¿Se van a unir de pronto a alguna otra bancada, algún otro grupo? Momentáneamente yo estoy en los no agrupados, no he tenido ninguna comunicación con ningún de ellos, yo estoy aquí por Juan Cabelica. Ok. Muchísimas gracias, congresista, por esta entrevista. Es alucinante, ¿no?, porque el fujimorismo, hacían mítines, recuerdan ustedes, movilizaciones, gritando, arengando, con muchos periodistas que se sumaban, no al fraude, no al fraude, ¿cómo puedes aliarte en unión espiritual, sentimental, con el que supuestamente, o la que supuestamente, te robó la elección? O sea, explíquenmelo ustedes, explíquenmelo ustedes, yo no lo entiendo, no lo entiendo, porque los intereses propios de estos congresistas que representan fuerzas políticas es mucho más importante, claramente, que lo que puede estar sintiendo usted, señora, usted, señor, joven, jovencita, en su casa, yo, cualquiera de nosotros. Esto es política, desgraciadamente. Política, ¿no?, estilo Perú, Made in Perú. ¡Qué pena, realmente!